Esto me lleva a lo de los autónomos, que es el impuesto más indecente de todos que existe. Una cuota por producir. Esto es la muestra definitiva de que en España, en general en el mundo occidental, de los países en los que hay altos impuestos o al menos, no se busca el reparto de la riqueza. Los impuestos son para el reparto de la riqueza. ¡Ja! Los impuestos son para la destrucción de la riqueza. Si los impuestos fueran para el reparto de la riqueza, la gente que va a producir riqueza, no le pondrías de nuevo barreras de entrada. Se lo pondrías fácil.